Hola, hola, bienvenidos a Toilet Tower Defense, en primera persona bien estamos con un nuevo día chicos Y hoy vamos a estar viendo nuevas ideas, nuevos diseños, nuevas unidades que le podrían estar metiendo a Toilet Tower Defense Que le estarían faltando, entonces en este día vamos a estar ayudando a Telantric a darle una lluvia de ideas Aunque no nos ha dado partner para estar firmando las unidades de otros suscriptores Pero aún así vamos a estarlo ayudando con una lluvia de ideas, prácticamente con todas las ideas que tengamos Y también acá abajo en los comentarios déjenme sus ideas de las mejores unidades que estarían faltando para Toilet Tower Defense Para que el juego esté mejorando demasiado, ya sabemos que un juego que le dedicamos demasiadas horas Le he dedicado bastantes videos y lo queremos bastante, ¿vale? Entonces sin más vamos a comenzar, pero también algo demasiado importante es que esta idea de videos o esta temática Fue de un youtuber que se llama KFC, entonces el link de su canal se lo estaré dejando acá abajo en la descripción, ¿vale? Entonces tendríamos que la primera idea que me estaría ocurriendo, digamos, le podrían estar implementando al juego Y que quedaría bastante genial, serían las unidades zombie, ¿vale? Hace muy poco tiempo pudimos ver que estuvimos metiendo como una nueva serie de esquivitole en la cual todos son zombies Entonces me gustaría bastante que, por ejemplo, teníamos al speaker man zombie, teníamos al cameraman zombie Teníamos prácticamente titanes zombie como infectados, como con calaveras, como con ácido encima de ellos Entonces me parece que es una excelente idea que le podría estar metiendo Y también digamos que lo podrían estar agregando ya como en la temporada de Halloween Que prácticamente todas las unidades se vuelvan zombies y las podríamos estar consiguiendo con una caja independiente para ellas Entonces me parece que es una buena idea que podríamos estar aplicando O que directamente también los esquivitole también se estén transformando en zombies Igualmente a todos nos gustan los zombies, a todos nos gustan las series de zombies Entonces creo que es una buena idea y que haría demasiado épico que lo estuvieran implementando Y lo estuvieran expandiendo en el juego Obviamente esas unidades se van a estar dividiendo por normal, épica, común, no común, legendaria, mítico y gole Entonces para tenerlo en cuenta que son unidades que podrían estar agregando en el futuro Son unidades que le estoy digamos planteando a Telantrin que podría estar agregando sin ningún problema Aparte de eso también se me ocurre el tema de la familia de los Toilets ¿A qué me estoy refiriendo con esto? A que básicamente se creen unidades o se cree digamos como un sistema diferente En el cual tengamos Speakerman Toilet, Cámara Toilet, Titan Cámara Toilet, etc. Entonces digamos que todas las unidades se estén transformando también en Toilets No sé muy bien cómo lo estaríamos utilizando o directamente se convertirían en enemigos Pero sería una forma de explotar ya que estaríamos combinando tanto los buenos como los malos Formando una sola unidad Toilet con unidades Cámara, unidades TV o unidades Speakerman Directamente dentro del juego Entonces quedaría bastante chitado Esos nudos Toilet combinados con los Cámara Digamos que tendrían habilidades muy especiales, habilidades diferentes O que se puede estar colocando en cualquier parte del mapa O incluso en el mismo carril que uno mismo lo puede estar colocando Entonces digamos que los carriles solamente harían para los Toilets Y que uno puede estar colocando las unidades de Toilet, Toilet Cámara, Toilet, Speakerman, Toilet TV Directamente al carril para que estén estrellando contra los Esquivitoilets No sé, es una idea que me puede estar ocurriendo Y que todas las unidades normales las que tenemos ahorita Pues se puedan estar colocando fuera del carril Como lo tenemos en este momento Pero las unidades Toilets sí se pueden estar colocando sobre el carril Para estar digamos haciendo como muralla para los Esquivitoilets Entonces quedaría también bastante genial No sé, son ideas que se me van ocurriendo También hay que tener en cuenta que ahorita en este momento Todo el Tower Defense digamos que tiene como esa unión O esa asociación con la saga de Multiverse Listo, porque nos siguen agregando el Titan Drillman y el Titan Drillman Upgrade Pero nos falta todavía bastantes unidades de la serie de Multiverse Estamos hablando de toda la familia Drillman completa Drillman, Drillman Woman Que no sé si la agregan No sé cómo va a estallar la comunidad Mirándola y prácticamente haciéndole zoom Porque los conozco Entonces mucho cuidado con eso El Big Drillman, el Elite Drillman Prácticamente todos los Drillman Toda la familia nos está faltando todavía en el juego Entonces realmente no sé por qué no la están estallando Obviamente hace algunos días tuvimos el nuevo evento Y estuvieron creando una unidad completamente fanmade de los desarrolladores Pero aún tenemos bastantes unidades por estar estallando Entonces creería que quedaría bastante genial Una cajita para toda la familia Drillman Para que digamos lo estemos sacando Pero también nos falta una cajita para toda la familia de los Clockman Listo Entonces en este momento tenemos al Titan Clockman Pero todavía nos falta toda la familia del Clockman Clockman, Clockwoman Prácticamente Big Clockman, etc Listo Nos falta todavía toda esa familia Y realmente no sé por qué no la están estallando aún Realmente déjenme en los comentarios Ustedes qué opinan Ustedes qué piensan De estarle metiendo estas familias al juego Obviamente tocaría ver el tema de estadísticas también Déjenme en los comentarios para ustedes Cuál sería el mítico, el legendario El goalie de estas cajas Cuál es el que realmente estaría valiendo la pena Estar sacando Y cuál sería como el más raro El común, no común Y el tema de estadísticas Obviamente con el tema de estadísticas Pues nos iríamos ya como bastante detallados Todavía no sabríamos exactamente cuáles serían Pero son unidades de personales Para estar metiendo directamente en el juego Y que todavía nos hace falta Y que mucha gente está pidiendo Y estamos necesitando También digamos que de Clockman Se extiende demasiado Y también con el tema del Drill Listo Los taladros ¿Qué pasa? Que todavía nos faltan muchísimas unidades de los taladros Entonces prácticamente la serie de Multiverse Nos falta demasiado Puede estar explorando Muy demasiado Puede estar explotando Porque nos falta la Drillman Woman El Drillman Prácticamente Ya tenemos los Titanes los últimos Pero todavía nos estaría faltando Muchísimas unidades Big Drillman Elite Drillman Bueno, hasta lo infinito ¿Listo? Entonces tenemos demasiadas unidades Que todavía no han agregado A Toilet Over Defense También sería genial Una, digamos Una caja O una categoría Mini Listo Sería bastante chistosa Y también bastante tierno Bastante divertido Que les estuvieran agregando Entonces que tuviéramos El Titan Camaraman Upgrade Mini Chiquitico Tipo mascota Tipo pet Dentro del juego Lo podemos estar colocando En el mapa Tendríamos a lo que veía El Titan Speakerman gigante Pero en versión mini Listo Entonces que lo podíamos estar agregando Todos los Titanes Y todas las unidades En versión mini Que las pudiéramos estar agregando Dentro del juego También quedaría Bastante Bastante genial O incluso Un sistema de pets Listo Que por el lobby Podemos estar teniendo A un Titan Camaraman Chiquitico O un Titan Speakerman chiquitico Detrás de nosotros Eso nos alegraría Demasiado Estoy seguro La comunidad se pondría Bastante feliz Porque no hay nada mejor Que tengamos nuestras unidades Y que se puedan estar viendo Creo que esto lo vimos En Toilet Simulator Listo Que es parecido a Pet Simulator Que teníamos las unidades Chiquiticas detrás de nosotros Y nos estaban siguiendo Esa es una idea Bastante genial Bastante divertida En la cual Toda la gente Ve tus unidades De las que tienes equipadas Y las verías detrás tuyo Entonces está bastante Bastante épico También algo muy importante Y digamos Acá saliéndome Del tema de las unidades Sería el sistema de clanes Que por si necesitamos Un sistema de clanes Sí o sí Para que todo el equipo O digamos Toda la comunidad Se esté reuniendo En un solo clan Y estén compitiendo Que tengamos un TOG global Una tabla clasificatoria De clanes Y que realmente Toda la comunidad Que tenemos Que en este momento En el Discord Somos como 12.000 O 13.000 Si nos estiman Ya vamos a llegar A los 20.000 Rápidamente Pues que toda esa comunidad Se esté uniendo Haciéndose bastante fuerte Para estar llegando A top 1 Eso estaría Aumentando los jugadores Aumentando las visitas Y aumentando La actividad En el juego Listo Imagino que hablo Por todos O no sé Déjenme en los comentarios Que ya estamos cansados De que estén metiendo Unidades nuevas Unidades nuevas Unidades nuevas Unidades nuevas Cuántas unidades nuevas Ya no tenemos Entonces Digamos que Esa sería como propuesta Ya en vez de dejar El tema de unidades Dejarlo ahí calmado Y ya empezar a meter Nuevos sistemas de juego El último sistema de juego Que metieron nuevo Fue el modo Endless Listo Que al inicio Pues bastante aburrido Porque no teníamos Nada más que hacer Y eran horas y horas y horas Ahorita que metieron Las recompensas Del Drillman O'Grey Si cogió bastante fuerza Y ya la gente empezó a jugar Para sacar al Drillman O'Grey Pero Ahí nos hemos quedado Entonces desde mi punto de vista Yo creo que si hace falta Un sistema de clanes Bastante chetado Bastante fuerte Con 100 o 50 miembros Y que cada miembro Tenga como misiones diarias Que esté dando recompensas Entonces aumentando La barra de nivel Y que ese clan Esté subiendo de nivel Aumentando muchísimo más cupos Prácticamente como lo hemos visto En otros juegos Entonces que todos los miembros De ese grupo O ese clan Puedan estar contribuyendo Al clan Y también que eso Aumente el tema De tabla clasificatoria Y si eso lo combinamos Con el modo Endless Digamos que todo el grupo O todo el clan Digamos entre más rango O más solidad Tenga el modo Endless Pues más recompensa Y más arriba Estarían de la tabla clasificatoria Que haría demasiado chetado Listo Entonces una idea Que uno se pone a pensar Ideas realmente Demasiado buenas Que si las implementan En el juego Estallaría Pero eso pues ya depende De Telantric Si las meten O no También estaría faltando Muy importante Con el tema de unidades Los titanes Pero ya del multiverse Tendríamos el titán cámara Ya con ese sable Que parece de Halo Bastante épico Entonces cortando A todo lo de Skidit Le quedaría demasiado genial Y con las ametralladoras Acá atrás O también El titán Spikerman De multiverse También con toda esa armadura Que tiene Bastante épico Bastante imponente Y muchísimo más grande Quedaría bastante Bastante épico También quisiera que le aumentaran El tema de la altura No sé por qué lo hacen Como medianos Entre más altura Pues obviamente un titán Se ve muchísimo más imponente Muchísimo más fuerte Muchísimo más épico Entonces sí Que le aumenten la altura Por lo menos Un 25% más Que nosotros Si nos veamos chiquiticos Al lado de un titán Quedaría demasiado genial Y también Muy importante Estoy metiendo El 3 titán Todavía nos falta Ese personaje Que también está Demasiado genial Ya lo vimos En otro juego Que le estuve subiendo Es Kivit Tower Defense Entonces con el 3 titán También quedaría Bastante chitado El juego Y que esté rompiendo Prácticamente Todos los estándares Y nos faltaría Una familia Que también me estuvo gustando Y sería la familia Elite Que estoy metiendo Al Elite Camaraman Que ya todos los conocemos Que es bastante divertido Con sus habilidades El Elite Speakerman Elite Clockman Elite Drillman Listo Prácticamente todos los elites Quedarían bastante chitados Y bastante divertidos Dentro del juego Entonces Esas son mis ideas Con respecto Al tema De Toilet Tower Defense Con respecto A Telantri Con respecto A que le estén agregando Estas unidades Es una lluvia de ideas Que se me estuvo corriendo Ahí rapidito En unos minutos Pero como les digo Déjenme en los comentarios Sus ideas Cómo estaría categorizando Si legendario Como un no común Mítico Goldly Estas unidades Que les estoy diciendo O si tienen otras unidades Otros sistemas de juego Otras cosas Que le estuvieran agregando Directamente A Toilet Tower Defense Y puede ser que Los desarrolladores O los admins O bueno Evan o Telantri Directamente le estén echando Un ojo A este video Y tomen esta información Para estar creando Futuras activaciones De Toilet Tower Defense Entonces si les gustó el video Y les sirvió información Pueden darme un gusto Hacer un like acá O se puede suscribir al canal Para recibir todos los videos Que os siguen Naturalmente Pueden ir a la campanita Para no perderse ningún video Pongo el deseo Con sus amigos Porque creo que les va a gustar Y sobre todo Les va a servir demasiado Para que vean estas ideas Y cada vez Entre más likes Más comentarios Tenga este video Pues es más probable Que Telantrik Lo esté viendo Yo soy el primer persona Y no olviden en este video Y Chao Chao